de trabajo bien diseñado, bien cohesionado, que es la suma de la unidad y de la cohesión e integración de trabajo de los 13 municipios para atender esta compleja tarea. En el primer momento de la COVID-19 se logró en la provincia un resultado extraordinario donde prácticamente después de que estuvimos los primeros casos, estuvimos mucho tiempo sin tener casos de COVID meses en la provincia. Con la apertura del país, la vulnerabilidad de viajeros que la dirección, la máxima dirección de la revolución previó que verdaderamente era una vulnerabilidad que podía incorporar o traer o generar casos nuevos de COVID importados en el país, de esa manera también ocurrió en Granma. Y desde entonces hemos venido trabajando, adoptando una serie de decisiones que están en los planes para cumplir en cada etapa y enfrentar la pandemia. Nosotros tenemos que explicar que en determinados momentos hemos hecho acto de presencia aquí y tú has compartido sus espacios con nosotros. Se han ido adoptando una serie de medidas dirigidas a cumplir con los requerimientos del sector de la salud para enfrentar este fenómeno. Y esas medidas se han ido cumpliendo, pero nosotros hemos explicado aquí que incluso hemos adoptado medidas de otras etapas superiores, de mayor complejidad, y las hemos adecuado a esta etapa. Es cierto que Granma no contaba con la experiencia de un rebrote a este nivel, pero nada que ver con muchas apreciaciones que hay de manera incorrecta, en las que están los enemigos de la revolución. Pero a nosotros nos preocupa que los revolucionarios no se confundan, porque los enemigos de la revolución están bien claros y bien identificados. Y precisamente este espacio y yo en él tienen como esencia orientar, esclarecer, dar todos los argumentos que haya que dar. Vamos incluso a dar nuestros teléfonos de la oficina y los móviles de trabajo, tanto el gobernador como el mío, como la vicegobernadora, las autoridades de salud, abiertamente a todo nuestro pueblo, para cualquier preocupación, duda que se tenga. Nosotros podemos asegurar hoy aquí que la situación no se ha ido de control, que también el escenario gran mense, al no tener la posibilidad de leer prácticamente diario nuestras muestras, demora el propio proceso, los propios protocolos. Hoy, a partir de las ediciones del país, resuelto en nuestra provincia, se lee prácticamente diario. Anoche cerramos sin ninguna pendiente, se enviaron todas para que se le diera la lectura, y eso da una agilidad en el proceso y en la aplicación de las medidas establecidas en los diferentes protocolos. No se ha demorado una decisión de carácter provincial que pudiera determinar una determinada solución en un territorio. Bueno, en la etapa de nueva normalidad, no se está previsto que el curso escolar coja el rumbo que ha cogido aquí, por eso se decidió, con previas consultas, para realizar el curso escolar, con la modalidad que se ha hecho, y se decidió incluso que no iniciara hoy en Jiguanía, en Niquero, y es una medida más, que se han ido adoptando, que son superiores a la etapa en que nosotros nos encontramos. Es cierto que la efectividad que debiera lograrse no se ha logrado en muchas de carácter interno, a quien vayamos, de las que hablaremos, pero nosotros queremos también dar una información detallada de todo, porque se transmiten y llega por todas las vías el sistema de opinión del pueblo, los partes que se tienen del propio sistema de salud, llamadas, mensajes, donde está existiendo una preocupación del riesgo real que hay. Yo creo que la situación es la más compleja que hemos tenido, yo puedo asegurarlo, o la más difícil desde que comenzó la pandemia, pero es una situación que nosotros, el pronóstico incluso que pudiera tener salud, que se eleven en próximos días más casos, no quiere decir que no está controlado y que no vamos a solucionarlo. Hoy se está cumpliendo con todo lo que está establecido, y a partir de la información que brinde el sector de la salud, nuestro pueblo podrá apreciar cómo se está trabajando, incluso esta misma situación de los fallecidos, que es un tema tan serio, y un él tan doloroso incluso, y tan penoso, ha habido también incluso en las redes sociales, noticias que nada tienen que ver con la realidad, es un problema, este es un país muy serio, la revolución nos ha enseñado a decir la verdad, la absoluta verdad, y en esta provincia sí dice la verdad por dura que sea, todo lleva protocolo, todo lleva normas establecidas, y nadie puede dar un criterio infundado, o un criterio apresurado, y mucho menos, que no es tampoco correcto, sumarse a esas valoraciones, y a esas apreciaciones, que son totalmente falsas e incorrectas. Por tanto, pretendemos incluso, explicar todo lo relacionado, en esa dirección, más al papel del gobierno, y una convocatoria a nuestro pueblo, a mayor disciplina y compromiso, que también está faltando. Muchísimas gracias, a nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba, en la provincia, al compañero Federico Hernández Hernández. Les propongo, una pausa, al regreso, estaremos dialogando, con la directora provincial de Salud en Granma, y con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica, en la dirección provincial de salud. El coronavirus, COVID-19, es un desafío, no solo para las autoridades médicas, sino para la conciencia personal y social, que debemos ejercer. Estreme las medidas de higiene en su hogar y centro laboral. Evite el contacto con personas que padezcan afecciones respiratorias.